El depurso ya va directamente a destruir la celulitis. Te va a ir rompiendo los cúmulos de celulitis que ya explica el efecto de piel de naranja. Este te ayuda a destruir todos los cúmulos de celulitis que tengas en la piel. A medida que lo vas moviendo, ellas se van disolviendo y se van separando y así las puedes liberar mejor. Para hacer vacío, para terminar de arrastrar la celulitis, que tuvieses muchos cúmulos de celulitis, harías el efecto así. De terminar de arrastrar. Este terminamos de sellar, entonces lo que pegamos es esta piel del músculo y terminamos de alisar toda la pierna para concluir el trabajo. ¡Suscríbete al canal!